Hasta el miércoles el doctor Jerry Fernández dejaría la cárcel de San Pedro. Él es el principal acusado en el caso del bebé Alexander. Este gozará de detención domiciliaria. El abogado de Jerry Fernández, Cristian Alanes, informa que los trámites administrativos deberían culminar hasta este martes. Se espera que el miércoles, en horas de la mañana, el médico abandone el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Este lunes fueron remitidas con un memorial las exigencias para la cesación de detención preventiva, con un domicilio registrado sobre la calle Graneros y el arraigó correspondiente el médico Jerry Fernández. Es cuestión de verificar seguramente la solvencia de nuestros cuatro garantes, el domicilio de Jerry, y ya hemos pedido el oficio para migraciones. Podrían observarnos los requisitos, entre ellos seguramente los de los garantes, pero esperemos en Dios de que no sea así. Creemos que estamos cumpliendo a cabalidad con las exigencias de la sala penal tercera. No esperamos tener mayores escrollos en el camino y que pronto ya se dé la cesación de la detención preventiva de Jerry Fernández. La sala penal tercera concedió la cesación de detención preventiva y dispuso medidas sustitutivas para el galeno con la detención domiciliaria. Fernández está en la cárcel hace casi cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!